Los peruanos nos sentimos más orgullosos que nunca al culminar la gran parada y desfile militar llevada a cabo en la avenida Brasil. Ver esas tribunas abarrotadas, a ese pueblo que clamaba y vivaba a sus fuerzas armadas cuando hacían su desfile, a esas personas que exteriorizaban ese deseo de que después de tres años no la habían vivido. Era emocionante. Era emocionante porque las fuerzas armadas con este desfile le rinden homenaje a la patria. Le dicen a la patria este es nuestro suelo, este es el lugar donde nacimos. Por supuesto nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras fuerzas armadas, ejército, marina, aviación y policía nacional. Hoy se pasaron. Y vamos a conversar justamente con el comandante general de la guarnición de Lima y Callao. Él es comandante general de la segunda división de ejército. Vamos a entrar en enlace con él para realizar con él un análisis, conclusiones sobre esta gran parada y desfile militar. Amigos, hoy 29 de julio se llevó a cabo la gran parada y desfile militar y hemos observado uno de los más espectaculares desfiles de los últimos años. Patriotismo, marcialidad, cantos militares, con un espíritu de decirle al país, este es nuestro suelo patrio que tanto amamos. Toda esta brillante actividad patriótica por el 202 aniversario de la independencia nacional, estuvo a cargo de la comandante general de armas de la región de Lima y Callao. Y su comandante general de armas fue el jefe del INE, el que solicitó la autorización correspondiente a la presidenta de la república para dar inicio a este brillante desfile. Y lo tenemos justamente esta noche como invitado del programa para ahondar en detalles lo que usted poco conoce y lo que usted no ha visto también. Damos la bienvenida al general de división, Julio Castañeda Segarra, comandante general de la segunda división de ejército, quien comandó y fue el responsable del desfile militar el día de hoy en la avenida Brasil. Mi general, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, mi comandante, gracias por la invitación. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo afectuoso a todos los peruanos a través de su canal con ocasión de celebrarse el duocentésimo segundo aniversario de nuestra independencia nacional, extensivo para todas las familias, para los hombres y mujeres a lo largo y ancho del Perú. Y también aprovechar la oportunidad porque el pasado 28 usted, su programa ha cumplido un aniversario más, su tercer aniversario, siempre contribuyendo con fortalecer, robustecer los valores, virtudes y principios que todo ciudadano debe siempre mantener, tener presente en todos sus actos que desarrolla a lo largo de su vida. Gracias nuevamente por esta invitación y quedo a su disposición, mi comandante. Gracias a usted, mi general, y bienvenido. Mi general, usted fue soldado del Servicio Militar Voluntario. Usted hizo su servicio en la Escuela de Comandos. Por supuesto que en aquella oportunidad participó también seguramente en algún desfile. Hoy tuvo bajo su comando a todos los agrupamientos de desfile como jefe de línea. ¿Qué pasa por su mente después de este gran acontecimiento? Sí, efectivamente. Bueno, el Ejército, la institución en la que he servido de soldado, siempre me ha dado la gran oportunidad y Dios también de poder, en los primeros años de mi carrera militar, ser parte de los agrupamientos que desfilaban con ocasión de celebrarse un aniversario más de nuestra independencia. Hoy ya, con el grado de general de división y teniendo a cargo la Comandancia General de Armas de la Guarnición de Lima y Callao, para mí constituye un gran honor poder tener la oportunidad de poder liderar y comandar a los 12 agrupamientos que se han conformado en esta oportunidad para poder rendir honores, los honores que corresponden a la nación peruana, con ocasión de la celebración del aniversario de Nación. Han pasado muchos años, ya tengo 40 años en el servicio y siempre he estado presente en estos desfiles, constituyendo parte de las secciones de formación o de la compañía de formación, o como jefe de sección, o como jefe de compañía, o como S3, o como comandante de batallón, como coronel también jefe de Estado Mayor, cuando estuve en la Brigada de Fuerzas Especiales y también cuando estuve en la Escuela Americano de Chorríos. Y hoy ya, con el grado de... y con el grado de general de brigada, también tuve la oportunidad de desfilar al mando de la Brigada de Fuerzas Especiales. Soy con el grado de general de división. El Ejército y el Ministerio de Defensa me encargan la responsabilidad de planear, organizar y conducir esta... las actividades celebratorias que tienen relación con el aniversario de la independencia de Nación. Y en particular, con esta gran actividad, que es la parada y el desfile militar que se desarrolla en la Avenida Brasil. Siempre ha constituido un honor, pero hoy día se constituye en un privilegio tener esta gran oportunidad de poder comandar estos hombres y mujeres que son parte de las instituciones armadas y de la Policía Nacional y de otras organizaciones también, que dependen del Estado, para poder rendirle honores, los honores que corresponden y presentarles este gran desfile a los 33 millones de peruanos, a lo largo y ancho. Muy bien, mi general, lo que hemos vivido el día de hoy todos los peruanos, digo todos los peruanos porque seguramente la mayoría, dentro de los 33 millones de peruanos que somos, han estado pendientes de su televisor para ver esta gran parada militar. Hacía muchos años, hacía muchos años que no veíamos esa efervescencia, esos cánticos, esos oles que venían de la tribuna, era un día de fiesta. Hoy ha sido un día de fiesta para la patria. ¿Cuáles son los pasos o procedimientos que usted, como responsable de los agrupamientos de desfile y jefe del INU, considera que hicieron posible el éxito? Bueno, en principio creo que todos los que vestimos el uniforme de la patria estamos conscientes de que donde estemos, en el lugar que estemos, ya sea en Lima o en provincias, siempre va a llegar el día en que tenemos que rendirle homenaje a la nación. Los 28 de julio y 29 de julio son fechas importantísimas en el quehacer nacional. Y para los militares es una oportunidad más de poder mostrarle a los peruanos que siempre estamos a su servicio. Sabiendo esto, obviamente que la formalidad del caso requiere que se comiencen a emitir documentos oficiales a fin de poder comenzar con el planeamiento. Y el documento inicial que norma esta actividad es una directiva que sale del Ministerio de Defensa. Esta directiva es repartida a todas las instituciones y en particular a la Comandancia General de Armas de la Guarnición de Lima y Callao, de la cual yo estoy a cargo en este año. Una vez que se recibe esa directiva, se emite un documento que se llama Orden de Ceremonía, que es remitido o distribuido al Ejército del Perú, a la Fuerza Ere del Perú, a la Marina de la Guerra de Perú, a la Policía Nacional y a todos los organismos del Estado que van a tener directa o indirectamente algo que ver con este gran evento. Dentro de este orden de ceremonial se dan pautas, indicaciones generales que tienen que cumplirse para poder presentar, como debe de ser, a la Fuerza de Armada y a la Policía Nacional en este evento. Esto obviamente trae como consecuencia que los institutos armados y la Policía Nacional y otros organismos tengan que comenzar a organizarse y a prepararse con la debida instrucción y con el entrenamiento para lo que han hecho hoy día. Es un trabajo arduo, bastante meticuloso, muy detallado, donde tiene que verse no solamente la marcialidad y la disciplina y el orden que nos caracteriza a nosotros, sino también la presentación, el equipamiento. Tenemos dentro de los agrupamientos, por ejemplo, unidades que van a pie, unidades motorizadas, unidades que van a caballo. Tenemos las unidades aéreas, que también son parte del último agrupamiento de los cuatro institutos. Todos ellos tienen que hacer un trabajo descentralizado de preparación, de entrenamiento y de organización, a fin de poder, en un día determinado, poder concentrarse todos y comenzar a hacerse ensayos centralizados. El último ensayo que tuvimos de manera centralizada en la base derecha de Las Palmas fue el día 25 de julio, donde se congregaron los cerca de 7.400 hombres y mujeres que forman parte de los diferentes agrupamientos a fin de poder hacer un par de ensayos y poder determinar, poder ayudarlos en mejorar su performance. En ese ensayo se hicieron dos pasajes inclusive, que duraron aproximadamente seis horas. Después de eso ya se retiró el personal y quedamos en reunirnos nuevamente para hacer, por ejemplo, un reconocimiento de ejecutantes que ha sido el día 27 de julio, donde han participado elementos, pequeños elementos de cada agrupamiento a fin de que puedan hacer un reconocimiento de la avenida Brasil y de los lugares donde se van a ubicar cada una de las delegaciones. Por ejemplo, tenemos ocupada la avenida, lo tuvimos ocupada, la avenida Salaberry, la avenida Javier Prado, la avenida del Ejército y la misma avenida Brasil. Es un trabajo ardo, bastante detallado, pero yo creo que el involucramiento de todos y cada uno de los líderes de las instituciones ha permitido que esto llegue para este 29 de julio, con la calidad que siempre los ha caracterizado. Y ustedes han podido ver que el desfile ha sido de primer nivel. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y otras instituciones que pertenecen al Estado han demostrado que ordenadamente, con disciplina, con entrega, con dedicación, con involucramiento, se pueden lograr muchas cosas. Esto, este desfile, que tenía que ser entregado a los 33 millones de peruanos, tenía que salir así, no había otra opción. No había opción. La opción, la única opción que se tiene, que tiene que salir excelente. Porque es el homenaje que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le rinden a todos los peruanos. Para que reflexionen según una fecha tan importante como usted bien sabe, mi comandante, y la mayoría también lo sabe. La independencia nacional, el grito de independencia, fue el colofón de todo un esfuerzo de hombres y mujeres por muchos años, por lograr esa libertad tan ansiada. Entonces es una fecha donde este, donde todos los ciudadanos tenemos la obligación de poder reflexionar. Y las Fuerzas Armadas con este desfile busca, como uno de sus, tiene como uno de sus objetivos justamente que las personas, los ciudadanos reflexionen sobre todo el esfuerzo y el sacrificio que hicieron los peruanos que nos antecedieron por lograr la libertad de la cual ahora todos nosotros gozamos y que tenemos la obligación, obviamente, de mantener, uniéndonos, Fuerza Armada y Pueblo para poder mantener la libertad que durante muchos años y de la independencia nacional hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque ese es el deseo de todos nosotros. Ok. Consideramos que ha sido un día especial también para la población, ya que había estado alejada de estas actividades cívico-patrióticas hace como tres años, por razones que conocemos, la pandemia y otros. ¿Considera usted que lo vivido hoy día acerca más al pueblo, a sus Fuerzas Armadas? Claro que sí. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido terrible para todo el Perú y, bueno, tanto los peruanos, los ciudadanos y su Fuerza Armada han tenido que unirse y hacer esfuerzos para poder combatir a este enemigo que no ha diferenciado entre militares y civiles. Unidos hemos logrado poder salir adelante y poder enfrentar a esta nueva amenaza que estuvo acá presente en el Perú durante los últimos tres años. Hoy día, después de haber pasado por esa experiencia, bueno, nuevamente nos unimos en un evento como este para demostrarle al mundo que siempre, así como hemos estado unidos durante la pandemia, siempre hemos estado unidos para poder combatir cualquier otra amenaza que se ha presentado, que ha puesto en riesgo la libertad y la seguridad de la nación. Y este desfile, como vuelvo a repetir y quiero insistir en esto porque es importante, creo que se tenga presente, es un homenaje que nosotros a la Fuerza Armada le rendimos y a la Policía Nacional le rendimos al pueblo peruano con una ocasión, ya no solamente justamente del aniversario de la independencia, sino también del reconocimiento del trabajo mancomunado, unido, fuerte, cohesionado que hemos realizado el pueblo y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder enfrentar esta nueva amenaza que se nos viene encima en los últimos años. Con ese mismo espíritu y con esa misma unidad, con esa cohesión, siempre creo que vamos a lograr los propósitos que tenemos, que son comunes de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lograr el bienestar y el desarrollo del país. Son objetivos que siempre vamos a perseguir y que vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. La única forma de hacerlo es estando unidos. Este evento que acaba de pasar demuestra eso. La población viene a vernos, viene también a... Ha venido a ver a sus veteranos, por ejemplo. Han pasado los veteranos de la Operación Chavín de Huánta, la Operación de... Aviación del Ejército. De NEPA. Los veteranos de la Aviación del Ejército que en este año conmemoran... Son como 50 años de creación. Nuestros hermanos que participaron en las operaciones militares y que llevan sus cuerpos huella de la guerra y que estuvieron en su momento dispuestos a dar su vida y su integridad física por toda la nación, por todos los peruanos. Somos sus representantes. Sabe usted muy bien que nosotros somos los representantes de ellos y que vamos a hacer las cosas que necesitamos hacer para poder mantener la libertad y la independencia que muy bien ganada nos la tenemos, mi comando. Muy bien. El lema honor, disciplina y lealtad hasta quemar el último cartucho hoy se sintió en este desfile más fuerte que nunca al paso del agrupamiento número 7, específicamente del Ejército. Cuéntenos algunos detalles relacionados al paso de este agrupamiento. Bueno, el agrupamiento Ejército ha estado conformado este año por unidades de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, de la Primera Brigada Multipropósito, del Colegio Militar y de otras, de la Escuela Militar de Chorríos, que es la escuela de donde salen los oficiales, como usted bien sabe, los oficiales, el alma mater de los oficiales del Ejército del Perú, la Escuela Técnica del Ejército, que es el alma mater de nuestros técnicos y suboficiales del Ejército. Ha estado constituida también por la Compañía Antártica, que es una unidad que se prepara específicamente para ser desplegada a la Antártida, a cumplir con las misiones que le encarga el Estado peruano y por otras unidades del Ejército del Perú. Pero nosotros somos la representación de todas las unidades que hay en el Ejército del Perú a lo largo y ancho del Perú. En Lima es la guarnición de Lima y Callao, pero está la Presidencia de la República, están los poderes del Estado y nosotros, como parte de la Segunda División del Ejército, porque acá está cantonada la Segunda División del Ejército y el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, por el Partido General del Ejército. De todas esas dependencias, seleccionamos al personal que va a desfilar en esta... que desfiló en esta... en esta ceremonia, en este desfile patria. Siempre el Ejército del Perú ha destacado durante los desfiles millar, también han habido unidades a caballo y las unidades aéreas que han desfilado como parte del componente aéreo. Las unidades motorizadas, a orugas y a ruedas, que también han pasado, ustedes no han podido ver, son la representación de lo que existe en estos momentos en el Ejército del Perú. Y el Ejército del Perú, ahora con su lema, Honor, Disciplina y Lealtad, hace carne del lema con este desfile. El honor porque, como usted bien sabe, nosotros tenemos una... los veteranos de la guerra han estado presentes. ¿Cómo no sentir... sentirse honrado de poder pertenecer a una institución por donde han pasado hombres y mujeres que han dado su vida o su integridad física por la libertad, la pacificación nacional, la independencia, ¿no? eso a todo lo que pertenecemos del Ejército es lo que nos motiva a seguir actuando como hacemos. La disciplina es un valor, es un intangible que siempre ha estado presente en el Ejército, los ejércitos del mundo, de la columna vertebral de los ejércitos, sin disciplina no existe ejército. Y la disciplina es uno de los valores que las instituciones armadas y en particular el Ejército siempre tienen presente para poder lograr su propósito. Sin disciplina no se habría logrado que el séptimo agrupamiento ejército, por ejemplo, pase con... Con esa gallardía, ¿no? Con esa gallardía, con esa elegancia, con ese orgullo que se siente en la cara cuando la gente grita, cuando la gente canta sus canciones, sus cantos militares, eso sale como consecuencia de la férrea disciplina que siempre nosotros estamos practicando día a día, hora a hora, minuto a minuto, semana a semana. Y con respecto a la lealtad, bueno, las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular nos debemos a todos, a los de arriba, a los superiores, a los subordinados y a los que están a nuestro costado. La lealtad también es uno de los valores que ha caracterizado y que hace que tanto los líderes como los subordinados y viceversa se involucren con el cumplimiento de la misión. La confianza generada a lo largo de los años de trabajo en la institución, con los hombres y mujeres de la organización, en las patrullas, en las secciones, en las compañías, durante la instrucción, durante el entrenamiento, en las clases, ha permitido que nosotros desarrollemos este valor, este intangible de la lealtad para ponerlo en práctica en los momentos que realmente sean necesarios. El colofón de una, el último paso que siempre da un militar son las operaciones. Ahí, y ahí es donde se ve qué tan leales somos. Y bueno, se ha visto, lo tenemos claro. con los veteranos que han pasado este año, con los veteranos que ya no nos acompañan, que están en la gloria del Señor, que la lealtad con la nación, que la lealtad con la patria siempre ha sido íntegra, siempre ha sido incógnita, siempre ha estado presente y seguirá presente en todos y cada uno de los que integramos el ejército del Perú. Comando. En general, la verdad, hoy nos hemos sentido más orgullosos que nunca de ver la participación de todas nuestras fuerzas armadas, particularmente el ejército. La verdad, queremos también felicitarlo a nombre del programa Yo amo a mi ejército, porque este es un programa que lo ve toda la familia militar y lo ven a lo largo y ancho del territorio nacional. Este mensaje va a calar uno en todos, porque todos nos sentimos orgullosos reiteramos la felicitación mi general y que la patria vuelva a ser lo que siempre ha sido, unida, fuerte y digna, como dice nuestro jefe del comando conjunto. Muchas gracias mi general por haber estado esta noche con nosotros. Gracias mi comando por la oportunidad, nuevamente un saludo afectuoso por estas fiestas patrias que acaban de pasar, esperemos que nos podamos ver el próximo año nuevamente, siempre vamos a estar en las trincheras acompañándole a usted con su programa preocupado siempre por tratar de fortalecer y robustecer los valores de virtudes militares y como usted bien lo decía, honor, disciplina y lealtad y unidos, firmes y dignos siempre. siempre mi general, muchas gracias, muy amable. Gracias, Nicodio. Un abrazo. Gracias. Gracias.